Hola que tal, bienvenidos un día más, aquí estamos, etapa 10 del Giro d'Italia 2013, Cordenons Altopiano del Montasio, 156,9 km, esto la primera etapa de verdad de alta montaña, veamos que podemos hacer, a ver como está esta gente, Dani Moreno excelente, bueno Dani está ahí mejorando la forma, es el único así que le veo que va realmente para arriba, bien bien, y estos aquí van tirando como pueden los pobres, a ver que hacemos esta etapa, a ver si hay suerte, ya pues allá vamos, Dani Moreno el 1, Cobo 2, Inchausti el 3, Izaguirre 4, y Churruca, nuestro hombro de los bidoncitos, a ver que podemos hacer, muy bien, aquí rapidito arriba, como a mi me gusta, ya están todos aquí, muy bien equipo, bueno pues ya está, todo bien preparadito, vamos a darle para adelante ahora que, todo este tramito de llano, hasta que venga lo interesante, venga ahí vamos, 60 a meta, ya vamos a empezar la ascensión, corredor intenta abandonar la disciplina del pelotón, aquí esto hay movimiento, eh, Anderbroek, que el tío ha perdido ya, aquí hay un buen grupito de escapados, esto no tiene ninguna opción, tú como te ves Izaguirre para, a ver sensaciones, joder, Dani Moreno menos 3 tío, como más 4, Inchausti menos 2, joder, macho Dani Moreno tío, como te ves Izaguirre intentamos un, si es que tú aquí no vas a poder aguantar tío, vas a aguantar esto pero luego, nos van a dar por todos lados, vamos, ya vamos John, muy combativo, lo dejas todo en cada ataque, Venga, 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 que aquí ha frenado un poquito, venga, que podemos abrir el guaco, vamos, vamos, chaval, vamos, a ver, espérate, lo voy a bajar un poquito porque se me va a fundir pero bien, vamos John, a ver si puedes engancharte a todos estos, joder, menú grupazo aquí ya, eh, vamos John, voy a bajar a 76 que van demasiado arriba todo el rato, que lo entiendo, mira, mira, ya se empiezan a ver, ya se empiezan a ver a Skype por aquí, pero porque vais tan tan arriba, es que lo entiendo de verdad, vamos John, aquí hay un pequeño descansillo, y venga, el tramito final, vamos, chaval, menudo, menudo, menudo giro estás haciendo compañero, espectacular, bueno, que antes cuando he dicho lo de que, eh, el único que estaba mejor de forma y de hecho era Dani Moreno, era porque a este ya directamente ni me refería, porque este, esos, os categorí, jeje, este es nuestra bestia parda, vamos, que bien ahí, venga, pues engancharte a todos estos, vamos a descansar aquí un poquito, muy bien John, muy bien tío, muy bien, espectacular, espectacular, yo no sé tío, nuestro viejo tampoco es tan duro esto, si esto no llevan tanto ritmo, si esto no llevan tanto ritmo, vamos, vamos, ahí, ahí, Zaguirre va aguantando ahí de puta madre, siempre lloviendo, eh, joder tío, qué coñazo, siempre lloviendo tío, venga, 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 tira para adelante, no te me quedes aquí, que te quedas clavado con esto, pero si es que vas para donde no tienes que ir, hijo de mi vida, macho, es que, en ese sentido tío, claro, es que te metes por el sitio donde no puedes avanzar, hijo mío, ay, de verdad que es que vaya a tener abajo, esto es con sprint infinito, pero bueno, ya se sabe esto, venga, venga, tú sigas ahí a tu ritmo, vamos, ahora ataca, a ver si nos enganchamos a estos, nada, si es que meten unos ataques, que vamos, te quedas loco, pero bueno, a ver, venga, aquí arriba, eh, no, no os pongáis a hacer el canelillo ahora, vamos, vamos a met, te tengo que ir a por unos videocitos, ah, ya se ha quedado cortado a met, pues, vas tú, hincha usted, y luego te tiras toda la vida, a ver, a ver, a ver, quédate aquí con estos gestos listos, voy a hurtarse uno otra vez, nada, venga, chupa rueda aquí todo lo que pueda, yo, uuuh, está esto lleno de corredores por aquí, mira ya como viene ya el pelotón, madre mía, mira el chasti, tío, no, si es que, pero bueno, es que tío, bueno, aquí queda lo que nos queda ya, Izaguirre por ahí adelante, espero que recupere todo lo que pueda, y churruca ya, que nos olvidamos de él, nada, nada, tú aquí recupera todo lo que puedas tío, a ver si le sube un poquito más la barra amarilla, que lo vamos a necesitar, pero bien, Dani Moreno, menos uno, como dos, más dos, y un chausticero, joder macho, nunca a favor, bueno, alguna vez sí, a ver, no vamos a llorar por todo, y si no, pues bueno, pero joder, Dani Moreno, pues nuestra única esperanza real, nuestro ojo de 77, es que joder, si tiene un poquito mejor de forma, macho, qué pena, mira, es que este tinato le cae aquí, es que, con un equipo así, es que es imposible, Kirienka trabajaba por, mira, Fromm, o Fromm, como coño se diga, ah, yo digo Fromm, o sea como quiera, pero vamos, Fritz Fromm, Kirienka Shitsu, Katarlo, o sea que vaya equipo, ¿sabes? vaya equipo chaval, hombre, yo tengo un equipo también, pero claro, no tengo algo, a un Wiggins y a un, a un, a un Fromm, vamos John, eh, aquí recupera todo lo que puedas, tío, venga un midoncito, para estar a tope, vamos ya aquí, vale, vale, nada interesante, pasajes, pasajes, vienen, vienen tirando, que da miedo, ¿sabes? madre mía, si es que tira hasta Fromm, pues que están viendo que le quito, eh, la maglia con Izaguirre, jeje, es que son muchos kilómetros, 18, no va a aguantar el solo, hay que ir por aquí con estos, y espérate, porque aquí hay gente fuerte, que le puede sacar de punto a Izaguirre, Peter Wenning, mírale, 359, Rafa Magia, Smith, joder, es que hay nivelillo aquí, eh, Van der Brode, que si no estuviera tan, tan lejitos, fíjate, a ver, a ver, a ver, a ver, vale, vale, me había parecido, a ver, sí, si a Izaguirre se les cuesta ya con estos, ¿cómo? ¿quién? ozo vivo, buen ataque, eh, a ver si puedo aguantar todo lo que pueda, vamos, tú ya descansa, que esto ya es, ah, cara por eso aquí, demasiado producto le he quitado, porque es que además, está aquí bien el tío, el que no estaba ya era de hoy, que vamos, le ha venido la Virgen, a ver, estaba destrozado ahí, que pobre, venga, 10 kilómetros a meta, como puedas, tronco, tú a 78, ahí a tu rollo, intentarlo, va, es que, aquí sufro, eh, aquí sufro ya a 78, mucho 78, guión, me voy a fundir, pero rápido, vamos, cobo, ahí va Nibali, venga, vamos, para arriba, a ver si puedes subir, para arriba, nada, nada, tú estás haciendo ahí bien tu trabajo tío, si no puedes hacer más, vamos Dani, vamos, venga, venga chavales, bien, bien, pero va bien la cosa, tú ya aguanta lo que puedas tío, enganchate a la rueda que puedas, y venga a tirar, tampoco vamos a hacer aquí milagros, el incenso va bien, es jodido, eh, un poquito más, un poquito más, un poquito más, vamos, vamos chavales, un poquito más, que esto mucho nivel para mí, venga, 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 vamos para arriba, vamos Dani, vamos chaval, Dios, venga, tú dejas, a veces no llegas al final, vamos Dani, vamos, tú le estés ahí, venga, ánimo chaval, venga, venga, hombre, hijo mío, vamos, vamos para arriba, vamos Dani, venga, 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 vamos, vamos, que estamos aquí con ellos, venga, quítate de aquí, vamanazo, venga, venga, que estamos aquí, un esfuercillo, lo único que se nos va es Vincenso, venga, venga, para arriba, vamos chaval, que bien, vamos, grande Dani, grande, venga, venga, de ese esfuercillo, venga, 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 John, John, vamos, que estamos allí enganchados a ellos, vamos, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, vamos, vamos, vamos Dani, grande Dani, vamos, vamos, Juanjo, vamos, venga, chavales, que estamos aquí, eh, que estamos aquí, Winwin sufre un poquillo, eh, venga, venga, vamos Dani, vaya victorión de Nibali, vaya victorión de Nibali, es Gedal, Zubeldia, Scarponi, vamos Dani, llegando por delante de Wiggins y todo, eh, sí señor, Dani Moreno quinto, wow, enorme, bien Cobo también, eh, inmediatamente ahí luchándolo, bien, bien, bien equipo, bien, estamos contentos, bastante bien, eh, Dani Moreno quinto, y eso que está yendo para arriba en forma, eh, que yo le veo ahí con opciones y todo, vamos John, grande Izaguirre, eres enorme chaval, claro que sí, sí señor, vaya giro, vaya giro, va a hacerte un monumento, hijo mío, sí señor, venga, bueno, Nibali ya, imponiendo su ley, imponiendo su ley, mira Brajovic, está palmando tiempo, pero bien, mira Talansky, Talansky me gusta mucho también, pero mira, y Molema por aquí haciendo el prengadillo, es que hay gente, es que menudo giro, bien, bien, hemos aguantado el booty, vamos, vaya victorión de Nibali, sí señor, el tío, cómo ha, cómo ha subido, es que no lo ha aguantado nadie, qué grande, qué grande, la vuelta no lo está pudiendo conseguir, pero bien a ver, aquí en su casa, y seguramente nuevo líder, porque le ha metido ahí un minuto, mira nosotros, joder, no hemos picado tiempo, bueno con alguno, pero vamos, From Wiggins y estos, no les andan al mismo tiempo que a nosotros, qué guarro, qué guarrillos, vale Nibali, 45 segundos con Wiggins, y no hay ninguno nuestro, entre los 10 primeros, claro, es que Dani Moreno ha perdido tantísimo en la crono, bueno, ahora veremos, a ver cómo vamos, yo ni saber si sigue ahí, primero por puntos, qué grande eres, lo que pasa es que Nibali, como sigue así, se va a dar unas cuantas, y nos lo va a levantar, pero bien, la montaña para Nibali ya, mira ahí, ves, si digo el otro día, que el mayor del BMC, era el azul, no me entero de nada, estoy en paradísimo, vaya tela, segundos en la clasificación por equipo, si no tenemos ninguno entre los 10 primeros, oye, no he visto, puede ser, no lo descartaría, a ver, no, no, el 14, el 15 y el 16, a 5 minutos y a 6 minutos, lo vamos a tener muy difícil, para hacer todos 5, es imposible, yo creo, bueno, estamos a 2 minutos, tampoco es un mundo, pero necesitamos ir ganando mucha, 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 mucha forma, porque si no, es imposible meternos en, ni top 10, yo creo, pues hay un nivelazo, pero bueno, vamos a lucharlo, eso está clarísimo, y el Izaguirre, el pobre, el apalmado, 6'43, pero bueno, es que él ya ha hecho bastante, que queremos, pues hasta aquí la etapa 10, chavales, victorión de Nibali, y bueno, hemos hecho quintos con Javi Moreno, con Dani Moreno, joder, con Javi Moreno, macho, me ha dejado trastocado, con Dani Moreno, hemos hecho quintos, no está mal, estamos contentos, hay que seguir así, luchando, peleando, y que suba la moral, y que suba la forma de los chavales, e intentar, rascar algo en lo que nos queda, así que nada chicos, espero veros en el siguiente vídeo, como siempre, gracias por verlo, y un saludo, a cuidarse.